Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Sainz World the Third, un juego que simplemente con pronunciarlo ya mola bastante. Mucha gente me está diciendo que por favor lo subiese al canal y yo encantado, pero al ser el primer gameplay lo voy a plantear de la siguiente manera. Voy a hacer misiones secundarias y os voy a explicar las principales características del juego para todos aquellos que tal vez no lo conozcan. Es más, para aquellos que no lo conocen, es un juego muy similar a Grand Theft Auto, lo que pasa que es muchísimo más loco, en torno a 100 veces más loco por supuesto, porque podemos hacer mil y una cosas. Así que empecemos por partes, lo primero os voy a enseñar la casa, cada personaje, bueno, cuando nos creamos un personaje tenemos una casa asignada por defecto, aunque posteriormente podremos tener más casas. Voy a centrarme, ya os digo, en este gameplay a cosas secundarias, simplemente para que echéis un vistazo por encima como es el juego por si os gusta, ya que lo he comprado por Steam en una pequeña oferta que había ahora con las ofertas de Steam y está genial. Así que bueno chicos, esta sería la casa y aquí podemos acceder a nuestro inventario, al armario donde tenemos un montón de objetos. Yo actualmente tengo todos los DLCs comprados de este juego porque me encanta, pero bueno, fijaos, cabeza, tenemos sombreros, un montón de sombreros diferentes, evidentemente pues cada uno, el que más te guste te lo puedes poner. Yo llevo el que tengo puesto porque en fin, es lo que hay, me gusta mi personaje tal como está, pero está súper chulo porque además también puedes comprar más en la tienda, así como algunos que se te van desbloqueando a medida que avanzas en el modo historia. Lo mismo con gafas, etc, etc. Puedes personalizar tu jugador como te dé absolutamente la gana. Conjuntos, la verdad que conjuntos, ay pues mira, nunca, si os soy sincero, desde que me compré el DLC no he visto los conjuntos que había. Y, uh, uh, qué pintas tío. Vale, el caso, yo pensaba que iba con unas pintas extrañas, pero al parecer los conjuntos que vienen por defecto son todavía mucho más extraños. Sí, ok, el caso chicos, uy, eh, ha salido desnudo por un momento, el caso chicos que le damos atrás y os voy a contar más cositas que podemos hacer en nuestra casa. Cambiar las armas que llevamos en el inventario, pero yo al tener varios DLCs, pues actualmente llevo armas diferentes que os enseñaré los usos de cada una de ellas, así como tener nuestro propio garaje. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que en el garaje podemos meter todos los vehículos que queramos. ¿Lo veis? Actualmente tengo todos estos, todos estos, estos, iba a decir, todos estos, sería este, este, no he jugado prácticamente nada del modo historia, simplemente me he limitado a hacer misiones secundarias y ver un poquito el juego por encima, aunque ya lo jugué anteriormente. Lo que pasa que nunca tan seguido como actualmente lo estoy haciendo. Este coche de policía lo cogí hace poco, así que lo metí aquí. Los coches se pueden tunear todos, los puedes tunear, traerlos a tu cuadro o a tu garaje y siguen completamente tal y como los hayas tuneado. Y vamos a coger el, el vegeta móvil que sería este, lo cogemos y vámonos. Oh, que bonito, es un oso panda, super cookie, que disparo, eso ya no es tan cookie, pero bueno, en fin. En caso chicos, que vamos a hacer misiones secundarias, más o menos estas son las presentaciones, ¿no? Podemos ver que hay un mapa donde nos indican todas las cosas que podemos hacer. Al igual que pasa en Grand Theft Auto, no sé si fue San Andreas, podemos comprar, y creo que también en Grand Theft Auto 4, si no me equivoco. Se pueden comprar, pues, tiendas, etcétera. Por ejemplo, si compramos esta tienda de mecánica, pues los tuneados que hagamos al coche o las mejoras que añadamos a nuestro vehículo nos van a salir mucho más baratas. Es más, vamos a ir y os lo muestro. Vamos para allá. Venga, vámonos. Fijaos, este tiene dentro, este coche en concreto poco lo vamos a poder tunear. Pero llegamos hasta aquí y... Oh, yeah baby. Aparcamos el coche. Madre mía, qué pinta llevo. Mi personaje mola, todavía lo podemos poner con pintas más extrañas, pero bueno, de momento es un tío cachas que está todo bueno. Lo veis, podemos entrar aquí directamente a mejorar nuestro vehículo, pero no es el caso porque primero quiero echar un vistazo a esto. ¿Quiero comprar por 5.000 dólares esto? Sí. Si yo lo compro, lo que hago no solo es obtener mejoras más baratas para mis vehículos, sino que a su vez también tengo una especie de constante de dinero que serían 500 dólares por hora que puedo ganar para mi jugador. Cosa que está muy bien para luego comprar mejoras. Otra de las cosas curiosas, lo veis, todo esto lo estoy explicando súper deprisa para aquellos que tal vez lo conozcan y no se les haga pesado. Otra de las cosas que podemos ver es que nuestro personaje tiene un montón de mejoras. Es decir, habilidades. Fijaos, todo esto son habilidades que vamos a ir desbloqueando y que podemos ir comprando y mejorando. Esto sería en cuanto a las armas. Además, en cuanto a las habilidades, la salud, el daño, el combate, así sucesivamente, vehículos, no sé, es una auténtica chulada. A mí el juego me gusta bastante. Si queréis que siga subiendo no tengo ningún problema, pero claro está que todavía no habéis visto gran parte del juego porque todavía no podéis decidir si queréis que lo suba o no. De momento tengo quitada la música porque este juego, lo que sería la campaña principal, uno de los motivos por los que no la he subido previamente, aunque me hubiese gustado, es por el simple hecho de que lo que sería el modo historia salta muchas coincidencias de contenido. Porque tiene canciones de cantantes famosos y eso no se puede quitar porque es parte de la historia. En este caso hay zonas controladas por otras bandas, como sería esta de aquí. Esto que estáis viendo en el mapa significa que otra banda tiene controlada esta zona. Así que vamos a dirigirnos hasta esa posición y vamos a intentar desmantelar esa zona en concreto. Oh, oh, oh que bien me explicó. Oh, cuidado. Ah, por cierto, las armas no las he enseñado, leches. Antes de ir ahí os voy a enseñar las armas. Vale, aquí, aquí hay gente. Bajamos, tranquilo. El vegeta móvil se queda ahí aparcado y ahora, ay mira voy a aprovechar, no, 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 que hay policía. Un momento, que se vaya la policía. ¿Por qué me está apuntando ese policía? ¿Por qué me apuntan? No, no, no quiero contestar al móvil No quiero contestar al móvil A ver, subimos, subimos, subimos No, leches que... Bueno Ala, muy bien Para no contestar En fin Podemos hacer esa misión que nos acaba de salir Que es también secundaria Y no sé exactamente qué consiste No me lo dicen Bueno Antes de hacer esa misión secundaria Vamos a intentar Enseñaros las armas Ven, todo poco a poco Fijaos Tengo estas armas Tenemos una especie de Maletín Que sería como un misil Predator Que esto te lo dan con uno de los DLCs Tengo por aquí también Vale Tengo una pistola Tengo una metralleta Tengo esto Esto es súper curioso Porque esto cojo Puedo dispararlo Y en teoría debería salir un tiburón Si yo esto lo disparo Es que no sé por qué no sale Tendría que salir un tiburón del suelo Y comerse la gente Pero no sé por... ¡Oh! ¡Sí sale! Vale, vale Pues ese es el arma Es un poco locura Pero sí ¿Y aquello qué es? Oye, es la primera vez que me sale ¿Es un hombre que quiere hacerse fotos? Vale Antes de hacer esa otra misión Que acaba de aparecer justo por ahí Fijaos Tengo esta Que sería un arma Que dispara pulpos Que sirven para dominar a la gente Fijaos ¡Oh! ¡Sí señor! Se pone a bailar Y ahora se pone a pegar a gente Fijaos, 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 fijaos Eh, bueno Se pone... En fin Es un juego que es muy violento ¿Vale? No, no pegues a mi misión secundaria ¡No pegues a mi... Ok, me he quedado sin misión secundaria Y así chicos Es como os quedáis sin misión secundaria En teoría este hombre se debería suicidar ¿Cogerá un coche y se suicidará? No tengo... No lo tengo muy claro Hay veces que yo creo que Le he puesto el pulpo Cogía un coche y se suicidaba ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde va este hombre? Ay, mira, mira ¿Va a coger el coche? No, se va, se va Se va sin coche Va a coger otro coche Va a coger... ¿Qué, qué leches hace? ¿Va a pegar a los policías? ¿En serio? Y así es como el hombre murió Ok No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los policías me disparan a mí? Oleada ¿Estos son policías? Bueno, 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 bueno Vale Si nos persiguen los policías Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Cogemos un coche Marcamos nuestra casa En un momento Y nada más llegar a... Bueno No la he marcado Creo que no la he marcado Una vez llegamos a nuestra casa Al contrario que... No Creo que en grande fausto Es que, claro Como tengo tantos juegos en mi cabeza Ahora mismo ya No sé si en grande fausto Pasaba lo mismo Que si tú vas a tu casa Directamente se te quitan Todas las estrellas Así que voy a ir a casa En este caso Tenemos niveles de persecución Si os fijáis en el minimapa En la parte inferior a la izquierda Salen dos escuditos de policía O de seguridad Que cuando llegamos aquí Se evaden por completo Ya veréis Ahí estamos Ya no tenemos nivel de búsqueda Podemos salir con tranquilidad Vamos a coger otro vehículo De ese tío Por cambiar un poco Vamos a coger... Hombre, ya que voy a hacer una misión de estas A ver si me deja Vamos a coger este vehículo Este mola Este vehículo Lo que hace es Cuando atropellas a alguien Coges a esa persona Y lo puedes disparar por el cañón En fin Es un juego extraño, ¿vale? Voy a cogerme Una moto Tigre Un Angry Tiger Tiger Oh yeah Oh, como mola Oh, que tira a fuego Chulísimo Genial Perfecto Pues venga Vamos a hacer la misión Que teníamos encomendado En un principio Que sería esta Vamos a despejar esta zona Para hacernos con toda la... Toda esta... Selección de zona Delimitada por el mapa Llámalo, eh Llámalo Y no me explicáis bien Vale, lo siento mucho Pero es que no sé exactamente Cómo llamarlo Venga Damos media vuelta La policía No sé por qué me estaba persiguiendo a mí Pero bueno Aquí a izquierda Uh, madre mía Estás Estoy hecho fuego Venga, derecha Oh Me subo por todos lados Eh, ¿qué es esto? Tengo nitro Ah, no, no, no Vale Ok Ahí la he dejado aparcada ¿Todos os habéis quedado con la zona? Sí, vegeta Perfecto Cogemos Esto, ¿no? Esto, la pistola No sé por qué llevo un consolador Vale, debe ser también de un DLC Y por aquí al lado derecho ¿Qué es un consolador? Una cosa que consuela A ver Cuidado Ahí tenemos a gente ¿Lo veis? Tenemos que matar a todos estos Pues vamos a usar El tiburón Y paramos Y paramos E imagino que el tiburón igual se los come Es que hay veces que no funciona No sé por qué Vale, cuidado que me están disparando ¿Lo veis? En esta ocasión tampoco funciona No tengo claro por qué funciona a veces el tiburón Y otras No No sé si igual tengo que tirarlo Uy, 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 uy Que me matan Cuidado, 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 cuidado Vale, tiramos eso Y cuidadito, cuidadito, cuidadito Cogemos Vale, vale Creo que el tiburón se ha comido algunos Vamos a matar a este Con mucho cuidado Ahí Disparos a la cabeza ¿Lo veis? La jugabilidad Es una chulada La inteligencia artificial No es que sea la leche Pero el juego está muy guapo Vale Operación de banda 3 de 34 3 de 32 Uy, vienen más, vienen más Se han cabreado Se han cabreado Matamos al conductor Vale Eh, que había un ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nada dices? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es una chica? Coche, 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 coche Nos vamos, nos vamos en el coche Porque, ¿qué es esa chica? Viene otro coche más Nos vamos, nos vamos, nos vamos Uh, me persiguen, me persiguen Nos vamos chicos Dios, 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 Dios Me trae y está Ahí, 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 ahí Matamos al conductor o no? Dios, no veo hacia dónde siguiendo Vale, lo hemos matado Uh, sí señor Vale Uh, yo, Dios, que va a ser controlado el coche Ok, tenemos que irnos hasta alguna zona despejada Los podemos Nooo Dios Vale, creo que puedo tirarme En paracaídas por aquí No Eh Uh, perfecto Ahí estamos Venga, deprisa, deprisa, deprisa Tenemos que salir Tenemos que salir Mucha gente me decía Sube Just Cause 2 Casi que prefiero subir este juego Que está mucho mejor hecho Y lo veo mucho más divertido Desde mi punto de vista, eh Que igual ahora llega alguien y me dice Vegetta, súbelo Aunque sea por verlo Pues también lo subo si queréis Para eso Me gusta traer variedad Al canal Venga Necesito un vehículo Necesitaría ir a casa Técnicamente necesito eso Uy, uy, uy Vienen varios A ver un momento Vamos a seleccionar casa como objetivo Y lo veis Ahora toda esta zona me pertenece Porque está en moradito Así que es completamente mía Es más Si os fijáis aquí Pone el signo del dólar Significa que esa tienda No la tengo comprada Todas aquellas Que no ponga el signo del dólar Significa que ya las he comprado previamente Son poquitas Pero bueno En cuanto a las misiones Tenemos misiones principales Que serían estas cuatro Pero de momento Solo he hecho estas dos Y he hecho solo una misión De todas las que hay Que hay un montonazo Así que está bastante chulo Y luego tenemos el libro de los Sainz Que son otras misiones secundarias Aleatorias Como por ejemplo Sería asesinatos Llevarse vehículos O desafíos En este caso Luego voy a coger un asesinato Y vamos a intentar matar Algún capo Por ejemplo El capo de la droga Que no quiere jugar Con los Sainz Por ejemplo Mismamente Una vez lleguemos antes A nuestra casa Que para ello Tenemos que dar la vuelta Del copón Pero bueno Es lo que hay Venga Necesitamos un vehículo Me vale Prisa, prisa, prisa Perfecto Y ahora Subimos, subimos, subimos Subimos Que peliculero El juego Otra cosa no Pero peliculero Es bastante Nos vamos Si señor Con los neones azules En plan supercanny Buah Venga Vámonos De aquí Vámonos Estoy jugando Por cierto No se si lo he dicho Estoy jugando En la plataforma de PC Por lo tanto Los controles Me ha costado un poco Hacerme a ellos Pero una vez te acostumbras La verdad que se agradece De momento De momento Igual hay cosas Que todavía no se usan bien Pero Como últimamente Ya estoy jugando casi todo en PC Para que vosotros lo veáis En 1080 Y lo veáis con una calidad Mucho mayor Pues ha llegado a un punto Que más o menos Lo siento Me he adaptado Fijaos este casino Lo quería comprar Lo que pasa que cuesta muy caro Me persiguen Me persiguen Y nos vamos Me persiguen por detrás Vale Acabo de salir disparado Por la ventanilla Por una ventanilla Que no debería haber salido Oh Moto, 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 moto Moto, moto, moto Quítate Nos vamos Nos vamos Nos vamos Quita, quita, quita Quita, quita Que me disparan Que me disparan Vale Nos vamos Podemos quitar Oh Dios Vale Señor del sombrero Oh, oh Espera, espera, espera Tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea ¿Le he dado? Ahora sí ¿No? Ahí Perfecto Que se ponga a bailar Genial En lo que se ponga a bailar Yo me llevo su coche Oh Se está poniendo a disparar Ah, mira Se pone a disparar A sus propios compañeros Genial Vale, nos vamos Lo han matado Lo han matado Qué buen hombre Era un buen hombre ¡Uy! ¡Lleches! ¡No! Llevo pulpito ¡No, no, no! Que me caigo Atrás, atrás, atrás Que me caigo, que me caigo Que me caigo Que estoy justo ahí ¿Cómo hago para salir de aquí? Sin carme ¡No! ¡Oh, qué suerte! Bueno, entre comillas Porque aquí hay ciento y la madre ¡Ah, espera, 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 espera! Para, 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 para Ahí estamos Quietos, 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 quietos La cabeza ¡No! Policía Lo que faltaba ya Bueno ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Y eso? El policía se ha, se ha transportado Vale, vale, vale Cuidado Chiqui Eh Yo también te quiero Yo también te quiero Vale Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Tú No, no ¡Qué leches! Aclárate ¿Qué ha pasado ahí? Explosión Y nos vamos En serio He vuelto a encallar el coche ¿Cómo? Narices Se encalla un coche Bueno, yo no consigo hacer ¡No! ¡Otra! ¡Yo! ¡Que me matan! ¡Que me matan, tío! ¡Que me matan! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Cuánta! ¡Que me matan! ¡Mmm! ¡No! ¡Ay, no! ¡Abre, marcarcaídas! Muy bien Y así, chicos Es como Quería Yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo quería enseñaros ¿Qué es lo que pasa cuando mueres? Es que, claro Vosotros pensáis No, Vegetta Es que No, no Simplemente lo quería enseñar Y quería que se hiciese de día Esto es otra cosa, mariposa ¿Qué os parece? De día mucho más bonito Sí, Vegetta Gracias por hacerlo Nah, no hay de qué De verdad ¿Lo has hecho apuesta? Que sí, hombre Que sí ¿De verdad? Por supuesto Por supuesto ¿En serio? Que sí No me lo creo Que te... A ver O sea Escape Os estoy diciendo que sí Que lo he hecho apuesta Mentira Vale El caso, chicos Venga, continuamos Aquí le doy Y vamos a ir Libro de los Sains Libro de los Sains Me ha salido un pequeño gallo Y vamos a matar a este hombre Que nos dan 500 dólares Y 125 Venga Ok Es para localizar el objetivo Genial Supuestamente Sicario ¿Has aceptado eliminar un objetivo Para alguien? Es la primera vez que lo hago, eh Eh, ta, 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 ta Y me lo indica en el mapa Según estoy viendo aquí Que está en la otra punta Para variar Ala Pues vamos a conducir Que no se diga Cogemos un coche El más veloz que tenga Madre mía Que pinta llevo, hijo Aquí Vamos primero a casa Cogemos un vehículo No sé si llevar el... El Vegetta móvil O coger otro cualquiera La moto me gustaba Vamos a probar otro vehículo Un tanque no Porque un tanque es muy lento Y quiero ir deprisa Así que algo que me permita Ir con mayor velocidad Con la mayor velocidad posible Ese tiene una pinta En serio Hombre Neurón En serio El neurón este Cuando lo he metido yo aquí dentro Si no lo he metido Bueno, en fin Eh, sexy Bueno, vamos a probar este Es el más cuqui de la zona Madre mía Venga, nos vamos En serio Ostras, que tiene un montón de nitro esto Uuuh Vamos Perfecto El coche más veloz Ay, voy a disparar también A tope Con la tope Venga, nos vamos Wow En un momento llegamos Tranquilos Mientras tanto Ya que no tiene música al juego Os puedo poner yo Algo de música de fondo Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Aunque pega un poquito más de hip hop aquí Tu, tu, tu Eh, no me sale Vale, en fin Tu, tu, tu Venga, leche Es que ya llegamos Uuuh Que he hecho con la cámara No pasa nada Todo controlado Creo que si disparo Podré llegar mucho más deprisa No, no tiene pinta Se vuelven locos Se vuelven locos La personalización de la banda Permite elegir Anda, mira Ah, bueno, claro Es que luego Posteriormente Podemos llamar A miembros de nuestra banda Cuando se nos antoje Eh, para que nos ayuden A combatir contra los enemigos Y cosas varias Es que El juego la verdad Que está muy completo Muy poca gente Lo ha subido Muy poca gente Lo tiene en gracia Es más, si os fijáis Uuuuh Que he visto un coche súper bonito Aunque este es súper cuqui Vale, pero Bien Eh Todo tiene Es que este coche mola En fin Voy a seguir con este Es que había visto uno negro ahí atrás Pero bueno Sigamos Eh, si os fijáis Lo que sería La imagen que tengo en el avatar Es de este juego De, de Simos Uno de los personajes Que había en este juego Bueno, que había Y que creo que hay también En esta entrega Sí, creo que sí De hecho creo que es de esta Ahora tengo yo mis dudas Porque ya no sé en cuál lo vi Y me gustó mucho el personaje Con el sombrerito morado A mí el morado me gusta mucho Eh, no te gusta el morado Sí, me gusta ¿Algún problema? No, no Entonces ya está Entonces ya está Vale, casi choque ¿Qué hay que hacer aquí? Sigue las instrucciones de contacto Para hablar con el objetivo Ok Deleítame ¿Cuáles son las instrucciones del contacto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Tráfico de drogas Ah Eso no lo sabía yo Ah, mira Aquí tenemos una casa ¿Cuánto cuesta esta casa? Ah, pues no lo sé Vamos a echar un vistazo Eh, aunque me gustaría saber Cuál es la misión Es decir, la misión principal Ah, por aquí, por aquí Me están diciendo que puedo No, claro He cambiado de De objetivo Oye, ¿los aviones se pueden coger? Este es el aeropuerto Este avión igual es muy gordo Para cogerlo Pero Igual hay otro tipo de aviones Ostras, 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 ostras ¿Y todo esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Yuu! Ah, saco Ah, saco ¿Qué hay que hacer ahí? Vale, se va a calentar el arma Estoy disparando con el arma del coche No con mi arma, eh Así que no hay problema Por el tema de la munición Cuidadito, cuidadito Vale, perfecto Y viene un coche por detrás ¿Un helicóptero? ¿En serio viene un helicóptero? ¡Uuuu, señor! Con mi coche más bonito del mundo Vale, 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 vale ¡Uuuh! Quería que vieseis por segunda vez Cómo se muere No Esta sería la segunda vez Que me gusta enseñaros cómo muero Vegetar es muy mal No Simplemente que quería volver a la noche A la cálida noche Cada vez que morimos Nos quitan un poquito de dinero Pero bueno Algo que tampoco pasa nada Cogemos un coche de policía Que nos lo han dejado aquí Amablemente Vale Y Ahí estamos Todos sigilosos Vamos a la esta Igual Uy, uy, uy Venga, vamos a ver Objetivo ¿Dónde leches estamos? ¿Estamos cerca? Sí, sí, estamos muy cerca Esto tampoco sé qué es Luego lo miramos Es que Me toca las narices Que aquí Vamos a ver Seleccionar objetivo Y El objetivo técnicamente Luego no me aparecía Supuestamente El objetivo antes estaba aquí Fijaos Es como si el objetivo Estuviese en esta zona No O eso parece Sí, fijaos Ahora tengo una especie De indicador azul Voy a volverlo a seguir Ya por Leches, por curiosidad Es que la primera vez que lo hago Ya estamos en esta zona Siguen las instrucciones Del contacto Para hacer hablar al objetivo Pero ¿Qué instrucciones? Es que no No hay instrucciones Ese es el problema Ese es el problema Aquí tenemos la casa Cuidado ¿Por cómo se entra a esta casa? Aquí tengo la casica Pero Pero ¿Cómo se entra a esta casa? Es como un hangar No es una casa Es como ¡Oh! Hay un avión ahí ¡Oh, oh, 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 oh! Un momento ¿Podré subir? Por aquí me puedo colar ¿No puedo subir? ¿En serio? ¿No puedo subir? Tengo que coger ese avión Como sea Dale La gente Yo por más que lo digo en los vídeos Que no agrego a nadie a Steam No agrego a nadie a Xbox No agrego a nadie a Play Leches Que ya tengo la lista completa Aquí al lado derecho En Steam no Pero en Steam Generalmente no agrego Por esto que está pasando Que cada dos por tres Me llegan mensajitos Imaginaos si tengo ahí Todo el mundo agregado Llega un punto Que estaría hablándome Mientras grabo Y sería incómodo No Lo siguiente Aquí tenemos un avión Y si no Pues tendría 20.000 mensajes Cada vez que entro Cosa que no me gusta ¿Puedo coger el avión? ¿O todavía no puedo cogerlo? No Creo que no Oh, sí, 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 sí ¡Vámonos! Eh, acelerar Frenar Bah Todo esto es para novatos Yo me manejo sin tutoriales Uy, 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 ¿cómo se baja esto? ¡No, no, no, no! No, 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 no Sube, 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 sube ¡Saltamos! Todo controlado Así es como se aparca un avión ¡No! Perfecto Y un coche de bomberos Eh, por allí tenemos el objetivo Bueno, pues a esta casa Se accede por aquí Bueno, es un hangar Oye, pues igual conviene τā Comprar esto ¿Por cuánto dinero tengo? Creo que me he gastado un poco antes y ahora no voy a tener suficiente ah, ¿cuánto cuesta? 15.000, uff, es caro voy a probar otra vez a cogerlo, a ver si me dicen las indicaciones yo creo que no me van a volver a hacer el tutorial, creo que la vera para algo creo que así y esto no, 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 no baja, 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 baja vale, 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 atrás, atrás, atrás atrás, atrás, atrás esto no tiene marcha atrás no tiene marcha atrás el avión no, muy bien chicos, pues hasta aquí nuestro viaje en avión, continuamos ya aprenderé a usarlo, leches que es mi segunda partida, así que poco puedo hacer y así es como se abren las puertas muy bien, ahí tenemos una misión que no sé en qué consistirá la verdad, policía pues voy a hacer esta misión que tiene pinta de ser curiosa cuanto menos puesto que no, 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 no vale ah, eso está morado vale, es que esa zona lo veis, volvemos a lo de antes que es que justo la misión que activo no la puedo completar si, 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 que, que, que que pasa utilizar ee, caltatatatatatatatata ah, vale ah, vale tenemos que coger un ostras, tenemos que coger un coche en el aeropuerto y donde está el aeropuerto imagino que será esto el aeropuerto esto es el aeropuerto ok, vamos a llevarnos un coche en el aeropuerto Y supuestamente ese hombre irá por nosotros Algo así nos dice, ¿no? Este es el aeropuerto Hombre, un coche de bombero de momento Quiero ir de bombero Ahora que estoy cachita, pues vamos a decir Vale ¿Qué es esto? Ladeado Ah, mira, otra de las avionetas Vale, tenemos que llevarnos un coche en el aeropuerto Pero, ¿dónde hay un coche en el aeropuerto? Porque... ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Valdrá en vez de un coche un avión? Es que mira, que avión más chulo, es como un caza ¡Uh! Venga Otro intento Ahí estamos ¡Oh! Oh, vale, 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 vale Ya controlo, ya controlo Ya controlo Vámonos Tenemos que subir allí a lo alto Tenemos que subir a lo alto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Hay que subir a lo alto Dios, 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 Dios Al edificio más alto que nos Vamos, 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 vamos ¿Vamos a entrar en perdida o no? No creo que el juego esté tan bien hecho Venga, subamos Subamos hasta las nubes Cuánta es la distancia máxima? ¡Oh! Y ahora Tengo que saltar Allí, tengo que caer allí Allí Poco a poco Madre mía, madre mía Que lo consigo a la primera Oh, Dios mío Que lo conseguimos a la primera Apaga y vámonos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así se hacen las cosas Oh, yeah, baby Soy un tipo duro Oh, qué discoteca más guapa Venga, sigamos Por ahí se puede ¡Urruh! Ahí Cuidado ¿Qué es esto? Nada Venga, hasta tenemos que poder saltar Por algún lado O tirar por algún lado Por aquí, ¿no? Hombre, esto imagino que tendrá Un salto más potente Pero al parecer De momento Vale Cuidado Bueno, chicos Mi vida en YouTube Ha terminado No, pero que vegeta Sí, es lo que hay Con una pistola O un consolador enorme Me tiro ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no, no! Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Nos vamos a contraer Venga ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, no, no! ¡Chu! ¡Nos vamos! Y... Y... Ahí Oh, perfecto Pistola Oh, ¿qué es esto? Leches, necesito matar a ese hombre Vale, es una salchicha Aquí, por matar a las salchichas te dan puntos Genial Venga, nos vamos con este coche Uy, ¿qué es esto de aquí? ¿Y ese hombre? What? Ven, 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 ven Le tenemos que matar con esto Ven aquí Ven aquí Ven aquí, mira lo que tengo para ti Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, pero ¿qué pinta lleva? Oh ¿Qué? ¿Tú? Oh Vale Cogemos un coche cualquiera Y... Y... ¿Hacia dónde vamos? Venga, vamos a mirar algo que podamos hacer Oye, que me sigue indicando Ah, mira el aeropuerto, ahí está el tío Ahora sí me lo indican, está justo ahí Venga, un coche, un coche, un coche Este es muy feo Necesito un coche más bonito Ay, pobre hombre A ver Uy El de policía ¿Qué hace la policía? ¿Están entre ellos peleándose o cómo va esto? Se han cabreado, se han cabreado ¿Dónde va el poli? Cada uno a su ola Mira, aquí hay un coche Vamos a aprovechar y cogemos este ¡Quieto! ¿Qué no se puede montar el aire? ¿Quieto? Hay 4.000 Tatatatatatatatata ¡No, no, no! Bueno, en fin Esos chicos No... Vegetta, ¿los has matado? Que no, que el juego es violento, ¿vale? Que el juego es violento, no, no es cosa mía El juego también lo divertido es eso Es un videojuego, ¿de acuerdo? Ahora llega alguno El típico ¡Es que los videojuegos hacen que la gente sea más violenta! Yo a día de hoy no he matado a nadie A día de hoy, ¿eh? No lo descarto ¿Qué es esta, hombre? Entonces mi madre no me deja verlo A ver, qué broma Que los videojuegos, a ver Si una persona con la cabeza bien asentada No va a ver un videojuego y va a matar a gente No, no Los típicos que lo matan son gente que ya estaba de por sí bien tocada ¿Vale? Y ya con el juego incrementa su ida de olla Pero vamos, que esa gente si no mata con el videojuego Va a matar dentro de dos años Así que igual te da Lo único que ha hecho es avanzar la edad en la cual va a matar a alguien Pero vamos Que os aseguro que los videojuegos no son malos Ni tan tonterías que yo he visto de mucha gente que hablaba de Es que hay videojuegos que incrementan la violencia y que no sé qué Y claro, y luego tú te vas a ver una película al cine Y no incrementa la violencia Es que, claro Igual que la tontería Ay mira, era justo en ese punto Justo era allí Es que claro, no es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? Tú vas a ver una película y ves un tío ahí que está desangrando a otro Le mata, mata a 20.000 personas y los padres dicen Ay hijo, te ha gustado la peli Me ha encantado papi Qué bien, qué alegre Y luego ven un videojuego a los padres Ay Dios mío, que está atropellando a un jugador hecho por un ordenador Y tú dices Tú estás tonto ¿De verdad tú estás tonto? Por favor, por favor Tenme un poquito de cabeza Si estás dejando que tu hijo vea películas de ese estilo Luego no te extrañes y se juega un juego que no le va a pasar nada Creo que no le va a pasar absolutamente nada Ya te lo digo yo Y también depende como lo hayas creado Es decir, yo creo que mis padres Vamos, por mucho que yo vea películas de Neo ¿No? De Matrix Yo no voy a tirarme por ahí Ay mira, por aquí es Según esto me indicaba que Bueno, era por aquí, vaya Voy a buscar un vehículo A ver si lo localizo Y si no, pues nada Dejaré el video aquí Y no por ver ese tipo de películas Yo cojo mañana y me creo Neo Me tomo una pastilla y me tiro desde lo alto de mi edificio No, no Que no Que no es así Vale, damos media vuelta Cuidado Continuemos Al igual que pasa Que me hace mucha gracia a mi sobre todo También en Youtube me hace mucha gracia Lo típico de la censura en Youtube ¿No? Que hace pocos días Eh... Cogían y habían puesto un anuncio Donde salía una tía O sea, si yo subo un juego Donde se ve un pezoncillo ¡Ay Dios mío que se ve un pezoncillo! ¡Ay Dios mío que se ve un pezoncillo! Y luego te vas a cualquier anuncio Me ponen un anuncio de aloe vera O no sé qué leches Y... Y se ve el pezón de la tía Mientras está echándose leche corporal Sí El body meal de toda la... ¡Ole! Como entramos El body meal de toda la vida ¡Ah mira, mira! Has hecho aparecer al objetivo Ahora elimínalo para conseguir Perfecto Cuidado, 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 cuidado No sé cómo ha dicho el objetivo Vale Así es como tenemos que matar al primero Vale Lo que había que hacer era esto Hombre, si vamos con la... Con la bombillita esta Mola mil veces más Oye, ¿por qué le estoy disparando así? Si tengo una metralleta Vale, 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 vale Ahí estamos ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y así se elimina un objetivo Y ahora vienen a por mí ¡Uy mira! He bajado esto Bueno chicos En fin Lo dicho Aquí voy a dejar el vídeo Espero que... Estoy muriéndome de calor Eh... Tema de los videojuegos Ya aprovecho ya que el juego es violento Para comentar eso En serio Olvidados Dejado de tonterías Eh... Yo creo que un videojuego No porque sea violento Tú vas a ser violento Ni mucho menos Son cosas que... Que mucha gente lo dice, ¿no? Y que los padres se piensan Aunque gracias a Dios Ya va cambiando esa mentalidad Y no porque un videojuego Sea violento va... Quiere decir que tú lo vayas a ser Ni mucho menos Vaya Y que a día de hoy Yo no he salido loco No bajo a comprar el pan Y cojo Y bajo con un consola A comprar el pan Y le empiezo a dar a la pan de aire Y no Aunque la panadera tiene su punto Que siempre lo he dicho Me gusta más mi vecina Pero mi vecina He descubierto que tiene novio Además que el novio es bien guapo, ¿eh? El novio... El otro día El otro día cuando... Eh... Todo igual nos interesa Pero yo lo dejo aquí en mi video Para cuando me acuerde, ¿eh? Y... Y si alguna vez salgo con... Con ella, pues... Pues que quede aquí marcado Que... Que lo comenté en un video Eh... El otro día vi al novio De esta chica Sal de aquí Que voy a estar hablando de mis cosas Vi al novio de... De mi vecina Que yo no sabía que tenía... Y me cago en diez, macho Espero que seas el hermano Porque como sea el novio No tengo nada que hacer En serio, estilo Brad Pitt Pues de ese estilo, eh, tío Madre mía, hijo Que poco más Y casi me gusta más a mí Eh... El novio que a ella Ay... A ver, este coche me gusta más Y aquí acabo saliendo Saliendo... Uy, madre mía Uy... Bueno... Ajem... Es que es una violencia... Que no hay violencia Simplemente... Tenía una mancha... Tenía una mancha a la puerta Y le he dicho Mírala de cerca Y ya está ¿Vale? Eh... Lo justifico En fin, chicos Aquí dejo el video Espero que os haya gustado La verdad que el juego está muy divertido Me gustaría subir más Eh... Depende de lo que me digáis Aunque igual me centro en misiones secundarias Pero tal vez de vez en cuando Hagamos una principal Aún así las misiones principales Son de cachondeo Así que tampoco tiene Una especie de trasfondo Que digas Oh, Dios mío Los personajes Eh... Se quieren entre sí Te dan ganas de llorar Te encari... No ¿Vale? Es un personaje Son todo bromas Etcétera Lo que pasa que hay algunas cosas Que igual tengo que cortar Porque me salta coincidencia de contenido Pero bueno Oye Está chulo el juego Me gustaría subirlo más veces Si os apetece Y que sigamos haciendo locuras Si tenéis alguna duda Me la decís Seguramente Si no la contesto Otra persona la pueda contestar Y yo tengo muchas más dudas que vosotros Así que dudo más o menos Vamos o menos Vamos a estar iguales Así que nada chicos Aquí lo dejo Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Like Y cualquier comentario Os agradece Si compartís también Pues evidentemente Ayuda bastante Y nada Eh... Si lo queréis comprar En Steam estaba de oferta Cuando yo... No Si lo cogí en Steam Creo que estaba de oferta Con todos los DLC No sé por cuánto me salió Pero oye Está guay No sé Tenía ganas de cogerlo Lo jugué en consola Es más Para aquellos que sean miembros De Playstation Plus Creo que la semana pasada Estaba O el mes pasado Estaba en el bazar De Playstation Y... Bueno En el bazar En el live de Playstation Y ahí también lo descargué Lo que pasa que me gusta más jugarlo en PC Porque tiene más posibilidades Gráficamente Está muchísimo mejor que en consola Sin duda alguna Y bueno Como hay tantos DLCs Y tantos mods Etcétera Pues... Os lo vais a pasar mucho mejor A la hora de jugarlo ¡Uff! Es que tiene neones! Vale ¡Ue, ue, ue! Vale, ya está, ya está Vale, chicos En fin Un beso Un saludo Like Y cualquier comentario Se agradece Y nos vemos En el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Oh, no. ¡Suscríbete al canal!